... Foto de grupo con trabajadores de una importante cadena hotelera. El presidente deja atrás el dolor de espalda. ¿Está recuperado? Su quebradero de cabeza son ahora los ataques a las empresas turísticas. Viene a apoyar al turismo, entiendo. Que ni él ni el presidente de Galicia son capaces de entender. Nos avergüenzan como país porque son actos violentos. Nos avergüenzan como destino. Nunca creímos nadie que hubiera gente con unas entendederas tan difíciles de entender. Rajoy en defensa del sector. Y atacarlo, como hacen algunos, es un sinsentido y un disparate. Solo puede quererlo gente muy radicalizada que se siente más cómoda en las malas noticias, en la pobreza y en el aislamiento. Define así a los autores de los ataques. Extremistas y radicales. Para el presidente un síntoma de lo que pasa en Cataluña y tiene muy claro a quién señalar. A los extremistas y radicales que hoy condicionan el gobierno de la Generalitat. Se refiere, sin nombrarla, a la CUP. Cuando se divide y se pretende radicalizar a la sociedad y se depende de dar el protagonismo que no pueden tener los extremistas, los radicales, pues las cosas, sin duda alguna, van a mucho peor. A peor, advierte Rajoy, también para el turismo.